¡Muy bien! ¿Has hecho faena? Hay que ir bien nivelado, ¿eh? Escucha, está el bolito un poco cruzado, no es fácil llevártela así arrastrando la bola. Cuando cruzas el bolo, para tirar así arrastrando te cuesta más. Bueno, pues ahora nos iremos a preparar la mochila. ¿Y el cepillo de dientes? Sí. La mochilita, un par de chanditas, y poco más. Y arroz y fuego. Y poco más. ¿Cuándo le están ganando que da tiempo a gastarte nada? ¿Y a la plaza Toro? No, le han echado grava, eh, Jai. He visto el camión, como están echando grava así. Me han dejado de puta madre. Hombre, claro. Es arena. Ponte para atrás, ponte para atrás. Ponte allí. Mira si estáis jugando una partida. Paco, si estáis jugando una partida y se abre la puerta. Ponte allí. Falla, Luquitas. Ahora sí, hace un palé. ¿Cabir ha hecho dos, Alfonso? Sí, lo han hecho dos. ¿Quién? El Leo y Sito, ¿no? Acaba de hacer Sito dos puntos. Arriba Leo, buena bola. Bien, pitiflu, peluquitas. Dos. 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 Estás preguntando y estáis apuntadas. A ver, a ver si lo vas a dar. Tres. 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 ¿Ahora? Ponte ahí. Pues es verdad que trabajas de calpintero. Vamos. Buena bola, Leo No lo voy a poner más allá dentro Porque ahora ya cada medida es un Eucar Tienen dos puntos el equipo de Luquita y Alfonso Pega la bola Pega esa Si no gana a la izquierda Claro, son dos tiros para los Pega, no se ha ido Van a hacer solo dos Muy bien Me voy allá que ahora no pega el sol de cara Si fíjate tú, sin ganar Ustedes están mirando por favor Unos boludos Bueno Luquita, lleváis empate a dos, ¿no? La primera, vale Tercera mano, empate a dos Si ese Luquita se fuese un poquito para atrás vería a su compañero Gracias Bueno, a su contrario Bola que se va De Leo Se va atrás Buenas Buenas Esa sí, buena bola 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 Aquí el carretero Tú sales mañana también para allá, ¿no? ¿No, Luquita? aquí tengo la mitad de los jugadores que van mañana para madrid en la selección valenciana y ha pegado bien cuántos sabéis aquí de la selección hoy aquí el tú en juveniles el ismael va también en la ley a rafita no que también están es decir que aquí va a ir de los tres que hay aquí tres no tres juveniles va a ir aquí el carmona el ales el ales aquí de 4 el ales que los tengo ahí sentado ales al fondo tengo a carmona y a rafita carbonilla el carmonilla y el lucuita a los cuatro que van mañana para madrid vais a torrejón de ardor bien pegado eso es un pueblo antes de llegar a madrid 42 kilómetros entonces no tenéis que llegar a madrid no estoy confundido estoy confundido con arganda arganda torrejones está en madrid hay que subir más bien pegado torrejones tenéis que ir a madrid y subir para baraja y todo eso sí en la zona de baraja sí que me he melio con arganda del rey por nada que tengáis buen viaje suerte y y y y y Hay tres, nos vamos al cinco, cinco, dos. Para el equipo de Alfonso Ruir y Luquitas Carretero. Bien, Sito, Pity. Está en externo. Estaba en el SD. El papi te está enseñando bien, tú no des nada, tú recoge todo. Es que tenía que haber borrado, tengo un montón, no, lo tenía que haber borrado en… Todo lo que he bajado a la papelera, no lo he bajado, y si lo tiene la papelera es como si lo tuviera lleno. Tiene que haberlo eliminado y no lo eliminado. Tiene que haberlo 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 eliminado. Bien pegado, Pity. bien sale el bolo escucha cómo baila las luquitas 5 habéis hecho una nada más no ellos una no bueno voy a invitar al cámara porque veo que el cámara no es lo que trabaja y que te traigo un refresco de malta Bolón, bolón de león, bolito a 10 metros, escucha, ayudarme un poco, ponte un poco para atrás, este, Luquita, cariño, que aquí no tengo espacio por ningún lado. Aquí ya se han ido, aquí ya se han ido, ¿no? Bien pegado, bien, se me ha cortado antes también, porque como se ve que estaba llena, entonces se corta la tarjeta, no, si yo quité todos los vídeos, pero lo he hecho en las papeleras, pero si no lo quitan de las papeleras, tienen las mismas. ¿Y no tienes como ordenar para meterle un disco duro ahí? ¿Qué disco duro? Yo tengo cuatro móviles, mira, otro, y si no, cojo el otro, el otro. Mira qué foto me he encontrado ahí. Claro que tengo disco duro y disco blando y disco de dos. Merci beaucoup. Eso es porque no tiene... Eso estoy yo y el otro mi padre. Eso ahí tenía 16 años. Pues bien, pues, bueno, hijo mío. Estaba jugando yo en Club Petalca San Luis de Canto. ¿Qué te parece? Está muy lejos. Bien pegado, bien. Escucha, Paco, Paquito, dale brillo a... que no tiene brillo, en el móvil. No, pero son las hojicas esas que caen blancas. Un bolón. Yo te voy a decir una cosa. Yo vivo jugando a la petanca 44 años. Cuando tuve a los 27 años, yo ya he vivido de la petanca. Nadie le puede decir a mi chiquillo. Bien pegado, bien. Bien pegado, bien. Hasta hoy. He trabajado 10 años, 12 años con migrantes. Otro 10, 8 años con Soriano. He vivido de la petanca. Vamos, tío. Muy bien. He vivido de la petanca. ¿Qué hay? Un petanca San Luis de Calpe, tío. Tuve un año guapo. Pega, Alfonso. Tengo los chándalos. Una chiquitita y el patador que tú quisieras. Desde aquí me da la cámara, la cámara que gana aquella. Luquita. Bravo. La cámara me daba que gana esa bola. Va a tirar Alfonso. Tira por dos, Alfonso. Bien pegado. Un palé. Tira por dos, Alfonso. Bueno, no, eso nada. Ahora vamos, Alfonso. Un golpe más. Bien pegado, bien. ¿Tenéis tres o no? Hemos jugado. Faltaba gente. Estaba... ¿Hay tres? Estábamos yo, Salva. Mañana, mañana. Mañana bajaré yo también. Mañana, pana, buenas tardes. ¿Cómo estás, guapo? Llevo ya quince días. Bueno, chaval. Bueno, chaval. A ver si me enchufan la televisión. Alfonso. Alforsito, habéis hecho tres, ¿verdad, cariño? Sí. Que ya llevo quince días. Ocho, ocho, tres, ¿no? ¿Ha ido el médico y esas cosas? Estoy ahora en ello. Estoy liado. Ya no salgo sangre. Ahora al ocho voy a cirujano para que me vea. A ver si me dan buenas noticias. Ocho, tres, señores. Ocho, tres, ¿verdad? Voy a ponerme aquí en el único espacio que queda libre. Vamos a verla. Buena bola de Alfonso Ruiz. Solo me graba cuando pierdo, ¿eh, Jai? Quítale tiro, Leo, ¿eh? Quítale tiro. Ya, vale. Quítale tiro. Buena bola de Alfonso Ruiz. Toca la bola, el bolito y se va atrás, ahora tiene mal espacio Leo, van perdiendo 8-3 el equipo de Leo y Sito, esa puede ser buena, bien jugada, bien, va a tirar lunitas carretero, saca el bolo, pega la bola y saca el bolo, bolito a 7 metros, parence metros. 1,2. 1,2. 1,2. Vierdeo, buena bola. Te la voy a quitar de aquí. Tira luquitas, se la come, ahora pega la bola, un palé. Va a tirar. Cuidado. Vierdeo. Roza la bola, Lucas. Nada de viajes, las monillas. Cuidado que va a tirar. Tirasito, hace un palé, se queda con un punto bueno. Igual esa bola, dos cada uno. No, perdón, Leo le queda una también, tres por dos. Tienen el punto y tres bolas. Bien jugado, Alfonso. Va a tirarcito para el punto. Cuidado, cuidado. Pega la bola, tienen dos. Vamos. Vuelve a ganar el punto. Tira por dos. Tira por dos y le queda una en la mano a uno a Leo. Pega la bola, tienen dos. Arrima Leo para tres. ¿Cuál es la tuya? Aquella de allá, no? Ahora no sé si tienen dos, tres o cuatro. Yo para mí que hay dos. Van a medir, van a medir esta y aquellas dos yo creo que están más largas. ¿Cuántos habéis hecho entonces? Tres. Tres, no? Tres. 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 Buena de Alfonso. 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 Buena de Alfonso Ruiz. Buena de Alfonso. Vuelve a ganar Alfonso Ruiz. Buena de Alfonso Ruiz. Buena de Alfonso Ruiz. Buena de Alfonso Ruiz. Arrima por dos o tira por dos. No, va a rimar, él va a rimar. Arrima y empatan a ocho si la gana. Sobre la bola de Luquita, si la gana, hacen dos puntitos. Buena de Alfonso Ruiz. Meten puntos y empatan a ocho. Buena de Alfonso Ruiz. Buena de Alfonso Ruiz. Buena de Alfonso Ruiz. Aquí no están jugando ya, ¿no? ¿Aquí no están jugando ya? ¿No? Vale. Buena bola de Leo. Ocho iguales. Ocho iguales, va. Va a tirar Luquita el carretero. Oh, bien. Pero no, bien. Este es un semicarrón. Vale. Y luego le doy. Y luego. Vale. Y luego. Y ahora. Otro golón de Leo, partida muy reñida. Entregado, otros dos semicarros seguidos. Bien Luquitas, carretero, bien. Va bien entrenado para Madrid. Ahora dice el Campeonato de España de Comunidades. A mí te crees que estos están jugando mal. ¿Tú has visto cómo están jugando estos? Están haciendo más que pitiflux. Tienen dos. Buena bola de Sito. Tiene ventaja de bola. El equipo de Sito tiene dos bolas en la mano. Y el Alfonso. Están iguales de bolas. Pensaba que solo tenías dos. Alfonso tenías tres. Tenía tres. Dos iguales. Están igual a bolas. Y tira siempre Alfonso por dos. Tira Alfonso. Gana dos. Falla la bola. Importantísima. Esta bola. Ha ido a la altura. Ahora si la pega. Tiene espaciosito para meter el punto. Y sea el 9-8. Me meten exactamente. Un puntito. 9-8. Y han hecho un punto. Nos vamos al 9-8, para Leo y Sito. Bueno, buena bola de Leo. Se prepara Leo, bien pegado, está imparable. Seleccionados estos, están imparables los dos. Bien jugado Leo. Leo, de los veteranos roqueros de la petanca licandina, un amigo Leo, Leo Heredia. Mamma mia, que bien pegado está eso. A ver, le vas a dar la mano Leo, ganamos y ya está. Partida muy reñida. Otro bolón, Leo, ahí lo tienes. Esto queda en cuatro días, en el 2027 tenemos pistas nuevas. En el 2027 nos han asegurado que tenemos pistas. Le han pegado bien. Le han pegado bien. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Lo tengo que coser más. Lo tengo que coser más. Lo tengo que coser más. Venga, Alfonso, para el punto. Suficiente, se queda en pista la bola. Lo tengo que coser más, del contrario. Vuelve a ganarcito, bien puesta, bien puesta. Tira Alfonso. Tira Alfonso. Tienen pegado, tienen dos, tirado por dos siempre. Se pone arriba y ahora le pueden cazar y hacerle dos o tres. Se pone la bola ahí delante. Bien jugado, grande. Qué bien jugado. Le faltaba una bola, sí. Madre mía, madre mía. Qué bien jugado. Jugadón que ha hecho osito al condenar la bola. Tirada por dos, se lo deja fácil. Hubiese tirado por dos horas. Y gana un puntito más. Y empate a nueve. Mano muy reñida, eh. Partida reñida. Llevan dos manos espectaculares, eh. Enseguida, eh. Alargan el bolo a nueve y pico. A nueve, nueve y medio, ¿no? Más o menos. Me vais a... Me vais a... Me vais a... Me vais a permitir. Un momento. Por favor. Gracias, Jai Petanga, ¿no? Gracias, Jai Petanga, ¿no? Claro, gracias a este hombre. Y todo el mundo tenemos que darle un valor a este hombre. Que lo que está haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Haciendo mucho trabajo? Sí, he tenido trabajo gracias a usted, caballero. Gracias a este hombre, a Jai Petanga estoy haciendo mucho trabajo. Por anunciar mi trabajo hay mucha gente que se están muriendo las familias y me llaman a mí para retirarle las cosas de las casas. Pues muy bien. Me alegro mucho. Sí, lo que dale. Sí, yo muy contento. Que siga muriendo esa gente que tenga cosas. Muy bien. Vamos. Gracias. Jai Petanga es como la ONG igual. Falla para la bola. Chito. ¿Estáis jugando aquí? Ah, perdonad, perdonad. Me creía que no estaban jugando. Están jugando aquí. Vamos jugando las dos. Están jugando las dos. Están reempezados ahora, ¿no? Está levantando, va. 12-5 va el colorín. 12-5 va, Jai Petanga. 12-5. Yo te llevo en tiempo. Tengo una manita. Ahora para mí. Tengo una manita. Ahora para mí. Tengo una manita. Bolón. Bien jugado, eh. Muy bien, Leo. No sé si ha ganado, pero está muy bien, eh. Muy bien jugado, Leo. Muy bien. No puedo sacar esto, macho. Aquí sí, esto no. No puedo sacarlo. Si lo puedo sacar, macho. Ahí. ¿Qué tiene que venir? ¿El árbitro? Sí. Pues hay uno nacional por ahí, eh. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Bueno, este es local. Este es un árbitro local, pero también lo hace bien. Ya, ya. ¿Sabes, Sito? Este es un árbitro local. Ya verás cómo te marca y todo. Hace una pum, pum, ya verás. ¿Eh? Como te marca la que gana. No, no se llevarán mucho, ¿no? Lo he puesto en el medio y le he visto claras. Una rayita, ¿no? ¿Una raya? Es que al fallar dos bolasito ya van, llevan nueve, nueve iguales y tienen ventaja de bolas, tienen el punto y van a ver si cierran ahí, no les hagan tres más y se acercan. Muy bien jugado, ¿eh? Grande, Leo. Muy bien. Dos bolones le acabas de meter. Espectacular. Para llevar el hombre un mes y medio jugando, qué bien lo hace. Y con dolor de espalda. Es de la época del Lili y todo eso, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Hace corto, Luquita? Cuando estaba Lili y todo eso, ya jugaba ya. Se habían enfrentado con ellos. Sí. Bien, Luquita, bien. Creo que ha sido un gran, gran, pero de punto y de medio se desprendía. Se tira. Al punto, se dedicaba más al punto. Lo hacía muy bien. La época del Lili, el mexicano, el chino, de todo eso. El Antoñín, el Zanuni. Mira, 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 que casi la clavo otra vez, ¿eh? Acaba de meter tres bolones. El Leo ha metido tres bolones. Pues la bola delante. Última bola. La bola de éxito. Vaya. Él lo ha ganado bien jugado, bien. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Bien pegado, bien. El saltenazo está pegando, el saltenazo está pegando el galindo. ¿Has hecho un piti? ¿Has hecho un piti flu? Mientras viene el autobús. El maqui. El maqui. El maqui. El colorín. El colorín. Si a ti te dirán 50 euros como manda a mí, ¿tú qué harías? También te abrazo. 10, 9, ¿no? escucha que quiere del móvil grabar esta hombre pídele sólo 10 euros yo me tomé quemando a 50 y escucha matamoros grábalos y que te den 10 euros toma no tengo sitio aquí ni para ponerme macho yo te crees que estoy derecho ay dios mío 19 no ah no iba a venir esta tarde no me encontraba muy bien radio voy a acercarme un rato porque es que el sábado y me pego una paliza buena y el domingo está tope leo esto estoy pendiente va a tirar luquitas hace un casque se queda la bola un poquito más atrás pero sigue ganando se lamenta lo quita el carretero una partida reñida reñida en punto uno un punto el otro falla la segunda primero hace casqué la segunda la falla vamos a ver alfonso ruiz lo que hace vamos a ver alfonso ruiz lo que hace tiene león bolón delante tan poquito al lado del bolo puede meterla muy bien que bien juega esta esa bola muy bien alfonso ruiz volón de alfonso volón de alfonso volón de alfonso volón de alfonso ruiz lo que hace volón de alfonso ruiz lo que hace volón de alfonso ruiz lo que hace quedan muchas bolas en las manos del equipo de sito cuatro bolas esa bola no ha ganado la bola de leo tiraría para el punto ya está ahí leo esa sí es importante ya bola muy bien pero cortando eso no te puedo yo hubiera cortado yo corto ahí o ponga donde la ponga tienen que en un carro No, 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 no. No, 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 no. Quedan dos balas en la mano. Si toca esa que está en la orilla de la... Ha tocado, pero ha tocado... Ha tocado la... Va a mirar si tira por tres. Gracias. Gracias. Tira siete por dos. Se ponen... Once-diez. Once-diez, ¿no? Favorable a Leo Heredia y a Sito Viso. Partida muy reñida, ¿eh? Puntito, puntito, dos puntitos... Partida bien trabajada. No hay igual, ¿eh? Aquí se han puesto al revés, ¿no? Once-diez ganando Sito ahora. Buenas bolas, Alfonso. Puntito, ¿no? Puntito y flow. ¿Y está bien al automótercito? Ahí hay aluquetas. O sea, luego sale todo. Bolón de Alfonso. Ya ha hecho bien, ya ha hecho bien. Once, diez. Bola complicada, ¿eh? La bola está complicada ya, ¿eh? Ya se ha doblado la muñeca. Una bola complicada. Ya se ha doblado la muñeca. Ya se ha doblado. Ya se ha doblado la muñeca. Ya se ha doblado la muñeca. Ahora, pues está complicado, ¿eh? Haces corto y si no la saltas y... Hay que tener ahí... Lo he dicho yo aquí, bola complicada. Esas policas las pegaba yo hace años, tío, me encantaban. Tenéis la suerte de tener un árbitro nacional que viene ahora y os lo... No sé lo que os cobrará, pero... No sé lo que os cobrará, pero lo hace, ¿eh? Fermín Oliver, por favor, pase por pista televisión. La torjita, la torjita. Fermín Oliver, pase por pista de televisión a medir una bola. Aquella bolita que hay allí, a ver si está dentro. Claro, tío, a ver cómo se hace. Pues mirad cómo lo hace el señor. No, no, mira nadie, te están llamando porque es la partida. No, esa de momento... Es para si está dentro, está mal. Van a medir, señor árbitro. Lleva... Es buena. Tío, qué majo, tío. Es buena. Tío, qué majo, tío. ¿Qué te parece? Hay que matar rata. Hay que matar rata. Hay que matar rata. Hay que matar rata para rata. Hostia, qué guay. Dale un saludo al presidente de la federación de mi parte, que es muy bonito pronunciar a alguien en directo que no se pueda defender. Hablando de respeto y educación. Fale a la bola. Leo. No te hagas loco, que me has escuchado. Pues si no sé lo que me estás diciendo, hijo mío. No te hagas loco, ¿eh? No te hagas loco. Hace corto. Llevan diez, ¿no? Sí. Hay que dar dos y hace un carón. No tengo ninguna. No tengo nada. He hecho la que me partego lo que dijo el presidente Rami. En la terapia. Hablando de la gente que no merece ser escuchada. Tenemos una. Ahora juega. Juega diez. Yo a la banquita. Pasan las otras delante. Hace un pichiflu, se podría resaltar. Si le pega a donde iba, se le lleva a la suerte de mí. Muchísimas gracias. ¡Oh! Muy bien. ¡Coño! Es así, ¿no? Ha sido una, ¿no? Señores, me lo estáis poniendo muy difícil, ¿eh? Once iguales. Acaba de encendernos la luz. El cebo este me complica la vida. Se me pone ahí a hablar del español. Yo qué sé de... Bueno, señores, empate de once, ¿no? Bola que se va atrás un poquito. No es mala. Están jugando muy largo ahora. Están jugando a diez metros. Dos. Y empate de once, señores. Vamo, Leo, está llamando. ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! Vamo. 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 las distancias. Lo está haciendo la vida Marti a Luquitas, al tiro. Lo está entrenando bien. Bien pegado, saca la bola limpia, muy bien. No ha tocado ni el bolo, ¿eh? Te está entrenando bien el amigo Leo, ¿eh? Ey, está a 10 metros, ¿eh? Y cruzadito. Se la ha picado más y casi se mete, ¿eh? Y casi se cuela, ¿eh? El Miloja ya se ha ido, ¿eh? Ah, no, está ahí, está ahí. Sí, 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 sí. Si son mosquitos, sí. Gana la bola de Leo. Gracias. Gracias. Voló una hora de Alfonso. Va a tirar Sitoviso. Bien pegado. Otro bolón de Alfonso. Va a volver a tirar Sito, creo. Están comiendo los mosquitos aquí ya, Dios, esto es una selva donde estoy grabando. Mira donde estoy grabando, donde hay una selva, mira, esto es una selva, mira cómo está esto, mira, una selva tengo aquí, aquí al lado, detrás de mí, mira, mira lo que hay aquí, Dios bendito, venga, escucha, no remirarse mucho que me están picando los mosquitos. Otro bolón. Tira para partida. Hace casqué, bueno, 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 no se ha ido, creo. Se ha ido, se ha ido lo suficiente, se ve. Ahora va a tirar los mosquitos para el punto. Que han pegado bien. Queda una por una. Tienes 12 dentro, lo quitas carretero. Arrimasito. Uy, 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 se la ha ido. Tienes bola para partida, Lucas. Gracias. Se acabó, se acabó, señores. Quedarse, quedarse ahí los cuatro, quedarse ahí los cuatro un momento. Quedarse ahí. Quedarse los cuatro. No hay luz aquí. ¿Qué pasa aquí? Ahí, ahora. Estoy más adelante.